para poner genera generación control espacio type y elegimos esta y aquí vamos a poner punto y fíjense que aparece autoincremental identity, secuencia de tabla en este caso vamos a decir como lo pusimos en nuestra base que era autoincremental entonces elijo auto bien, ahí está estamos diciendo que este atributo yo sé que en la tabla es un id y genera valores autoincrementales estamos bien de esta forma lo tienen que poner bien, y con esto ya terminamos prácticamente de relacionar ya estarían conectadas nuestra clase con nuestra tabla de la base de datos, con cada uno de sus campos ¿vieron que sencillo? si, ¿no? bien si se dan cuenta prácticamente acá yo tengo que importar uno por cada uno ¿no? directamente hubiera hubiera podido poner así borro todo esto ya pack persiente asterisco y punticom de esa forma yo utilizo todo ya los el entity table ¿si? column, id que net value ¿estamos bien? ahí está ya relacionamos una especialidad una clase con una tabla de la base de datos bien, pero todavía no están conectadas ¿si? hasta que hagamos el archivo de persistencia que ya lo vamos a hacer en los videos siguientes ¿si? este archivo es importante vamos a crear otra otra clase para médicos ¿si? y relacionarla como sería a modelo de clase entonces acá vamos a crear en nuestro modelo dominio vamos a crear clic derecho vamos a crear una clase que diga médico médico que no tenga nada finish y lo vamos a crear fíjense como teníamos nosotros nuestro modelo bien, aquí vamos a crear un médico pero fíjate un médico como tiene tiene un id un nombre apellido un nombre y un id de especialidad que la clave del 1 pasaba a la tabla del muchos ¿que no? por tanto necesitamos un atributo adicional un campo adicional si que era del mismo tipo de la clave primaria del 1 fíjate entonces aquí vamos a crear yo sé que un médico puede tener private una variable entera que sea el id ¿que más va a tener? aquí yo pongo las clases los atributos como yo quiera el nombre que yo quiera no hay problema luego va a tener un apellido vamos a poner apellido apellido punto y coma private vamos a decir que tengo este string que sea el nombre y private vamos a decir que tenga que en este caso modelo de tabla este era un campo nada más donde guardaba la clave primaria del 1 en este caso a modelo de clase aquí este campo no va a ser para un id no va a ser de tipo entero va a ser de tipo especialidad por tanto aquí van a poner especialidad haciendo referencia al otro modelo de la clase ¿si? y acá le vamos a poner especialidad ahí está fíjense como lo puse ¿si? es del mismo tipo de la clase con la que ustedes van a relacionar ¿con cuál clase vos relacionas? con esta entonces el tipo tiene que ser así yo le puse especialidad ¿si? fíjense no tiene que ser tal cual exactamente estos nombres acuérdate que este es un campo que vos tenés que crear nada más si en este caso un modelo de clase a nivel de clase sería así van a crear un atributo que sea de tipo especialidad ¿si? porque acuérdate que un médico que contiene a una especialidad o no entonces acá tiene que ser tipo especialidad ¿estamos bien? ahora vamos a generar el constructor hace lo mismo que en el constructor usando los campos pero para el id no porque nunca le tengo que dar un id a un médico porque se genera automáticamente por la base de datos generar y vamos a sacarle el super así ahí está vamos también a generar los setery getter en este caso seleccionamos todo vamos a generar un toString que seleccione todo generamos y ahí está bien tenemos nuestra clase ahora bien ¿cómo hacemos para relacionar este modelo de clase? está abierto el otro con esto a ver vamos a cerrar un poco aquí ¿cómo hacemos para relacionarla? con la tabla de la base de datos y bueno ¿qué iba primero? arroba haciendo las notaciones JPA entity bueno control espacio y te dije que seleccione java persistence bien pero acá nos va a pedir una por cada uno ¿se acuerdan como hicimos en especialidades? entity especialidad bien aquí vamos a poner directamente asterisco si guardamos bien acá dice que nos da un error veamos a B de especialidad ¿por qué será? bien como verán acá nos sale error ¿sí? porque en la clase especialidad entity dice aquí no se puede ser mapeada especialidad porque no tiene un constructor con argumento cero o sea no hay un constructor vacío y fíjense no tenemos un constructor vacío por tanto nos está pidiendo que lo construyamos clic derecho vamos a source vamos a construir usando los campos y no seleccionamos nada de forma que sea un constructor vacío y ahí está tenemos dos constructores uno vacío y uno con parámetros solamente que reciba el nombre de la especialidad guardamos los cambios y fíjense se va a desaparecer ese error el otro ¿qué nos dice? vamos a leerlo aquí la clase especialidad es manejada no está listada en el archivo de persistencia .xml o sea el archivo persistente y no todavía no lo configuramos si pero hay que configurarlo no lo olvidemos dejemos hasta ahí si vamos aquí a la tabla médicos aquí vamos puesto entity si de java persistent luego vamos a hacer notación arroba table table si de java persistent entre paréntesis vamos a poner bien fíjense acá la tabla médicos si vamos un poco más chico fíjense la tabla como se llama médicos en nuestra base de datos bueno acá también la tenemos presionamos está la estructura de la tabla médicos se llama la tabla bueno acá tu clase tiene que estar relacionada con esa tabla entonces vamos a poner name médicos y aquí vamos a relacionar cada uno de los atributos con los campos era re fácil que no arroba column column está entre paréntesis vamos a aclarar el name como se llamaba la primera columna id met se va a relacionar con id entonces id met lo mismo vamos a separar todas las columnas todos los atributos para apellido también pero acá no vamos a poner id met sino que vamos a poner apellido tal como esta mayúscula que no apellido y aquí nombre para ese atributo fíjense las anotaciones yo las pongo arriba de los atributos entonces acá tenemos el atributo especialidad bueno arriba sería id es bien y aquí como es clave primaria que le poníamos arriba la anotación id y vamos a poner una anotación como era fíjate como era generat value generat value que se llama persistence vamos a ir strategy y acá vamos a poner generación type generación tipo punto auto incrementar ese id es auto incrementar entonces aquí también en el modelo de las clases tienen que aclarar que este atributo es auto incrementar bien hasta ahí tenemos hecho perfecto acá también nos falta el constructor vacío si nos está pidiendo nosotros tenemos un constructor pero sin el id nos falta un constructor vacío vamos a generarlo no seleccionamos nada y ahí está sacamos este super ya tenemos nuestro constructor vacío sin parámetros bien ahora bien está bien esa es una forma de hacerlo fíjense que cada atributo o sea id va apellido nombre se relaciona mediante una columna de la base de datos o no pero si en tu base de datos se llama igual que en el atributo no sería necesario poner esto o sea lo pueden omitir si porque ya automáticamente lo vale sabe que el apellido acá es apellido digamos en caso que sean iguales los nombres digamos no hubo ningún problema lo que sí es necesario aclarar es esto es lo más importante que este es el id una columna id que es un id que es genera los valores autoincrementales eso sí pero ahora acuérdate que aquí tenemos una clave foránea o no médicos tiene una clave foránea con especialidades o no como era la clave del uno para la tabla del mucho mediante este atributo que no bueno nosotros en clase lo tenemos así el especialidades el uno y médicos el mucho fíjate y mediante qué atributo lo voy a relacionar especialidad le puse yo bien aquí no pongan fíjense porque aquí este es el atributo mediante el cual me voy a conectar aquí se llama id pero acá yo le puse especialidad bien aquí cómo se pone cómo hago una relación muchos a uno o sea la clave del uno porque tiene el uno especialidad tiene el uno y médicos tiene el mucho la clave del uno va para la tabla del mucho mediante un atributo que se crea en la clase médico yo le puse especialidad aquí porque estamos a nivel de clase especialidad especialidad es de tipo de la otra clase bien cómo hago la relación para eso van a usar lo siguiente bien aquí fíjate vamos a ver nuestra tabla en la base de datos era mediante este atributo que no va a este campo que hacíamos la relación con la tabla del uno aquí fíjate ahí está yo digo que este campo va a ser este este atributo de mi clase bueno ¿ves? lo tiene id yo lo tengo especialidad aquí en la clase pero aquí si es una relación vamos a poner arriba esa relación vamos a poner many to one ahí está many significa que médicos tiene el muchos to one hace referencia a la otra que tiene el uno que es especialidad ¿por qué pongo many aquí? ¿por qué? ¿quién tiene el muchos? ¿médico o no? ¿por dónde acaba many? to one o sea está haciendo una relación con un uno que es especialidad donde vean que tenga el mucho ahí va many to one y aquí fíjate que este es el atributo y este es el campo que está aquí mediante cuál decía la clave foránea que no pero aquí no le vas a poner column porque si no te va a dar un error van a poner join column ¿sí? bueno a mí me salió dos veces ahí está join column porque es una es una relación many to one entonces este atributo este campo tiene que ser join column ¿sí? para que se pueda realizar con éxito esa relación ¿bien? fíjense el campo de la clave foránea se llama IBS en modelo en clase en modelo así en Java se llama especialidad ¿o no? entonces join column ya los relaciona esto con esto y con many to one ya sabes que está haciendo una relación con la otra clase con la otra tabla aquí sería con la otra clase por eso especialidad es de tipo clase especialidad ¿estamos bien? de esa forma han creado una relación uno a muchos ¿bien? hasta ahí ya tendríamos para crear relaciones many to one ¿bien? eso es lo único que tienen que crear ahí ¿bien? con esto ya terminamos ¿sí? ahí está una relación many to one capaz que esto les cuesta un poquito pero bueno es así ¿quién tiene el mucho? médico entonces acá va el many to one ¿dónde? en ese atributo mediante el cual vos vas a hacer la conexión ¿sí? de la clave foránea y aquí fíjate join column tiene que poner y id el atributo es el que ustedes hacían id es ¿qué no? era el que hacía la relación con la tabla del uno ¿sí? este es el que guardaba la clave del uno no bien bien chicos con esto ya terminamos fíjense ah bien después vamos a ver las clases pueden implementar también algo que se llama serializable implement fíjense en especialidad implement serializable ¿sí? control espacio fíjense serializable esto significa que la clase bien lo que se hace con esto implementar serializable fíjense acá le va a aparecer algo presionan adherir serial ahí está nos permite la serialización de esto nos permite que cualquier clase que implemente esta interfaz ¿sí? convertir a esta clase en una secuencia de bits para que sea posteriormente restaurada a un objeto original o sea como que esto lo que hace es permitir que esta clase se convierta en una secuencia de bits ¿sí? y para qué para recuperarla en caso que la perdamos ¿sí? perdamos el objeto original ¿bien? eso es lo que se puede implementar el otro error es el que ya vimos que no está configurado en el persiste todavía ¿bien? si quieren pero bueno en este caso lo vamos a sacar porque no es necesario ¿sí? pero también van a ver seguro en internet también van a encontrar que algunos implementan serializables pero en este caso con eso es suficiente bien chicos con esto ya terminamos el video ahí pueden agregar las clases que quieran lo importante creo que aquí es la relación many to one ¿dónde va? ¿sí? así el atributo se puede llamar como ustedes quieran no hay problema bien chicos nos vemos en un próximo video espero les haya servido practiquen y bueno en el siguiente video vamos a seguir con la configuración de archivo de persistencia nos vemos en un próximo video suscríbanse a mi canal y vos estás subiendo los siguientes videos nos vemos en un próximo video el video Gracias por ver el video.